En las playas de Miami se hizo una extensa cola formada por temporadistas, en su mayoría turistas extranjeros, que esperaban su turno para vacunarse contra el coronavirus. Viajeros hispanos de distintas naciones aprovecharon la oportunidad para colocarse la dosis y protegerse contra el COVID-19. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. En algunas jurisdicciones estadounidenses no están exigiendo la prueba de residencia en el estado para estimular la vacunación de personas indocumentadas. Esta flexibilización ha permitido que personas de visita en la nación puedan vacunarse. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza, pero en un proceso lento. En esta jornada de vacunación estaban disponibles 175 dosis. La municipalidad de Miami Beach estaba supervisando la actividad. He tenido una persona que ha expresado cierta preocupación por el Johnson & Johnson. Todos los demás parecen querer el Johnson & Johnson porque no van a tener que volver y tener otra oportunidad. Esta flexibilización se suma a la anunciada por el alcalde de Nueva York, quien anunció que permitirá la vacuna a los turistas. Entre tanto, es inminente la aprobación en Estados Unidos de la vacuna para preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Al mismo tiempo, el asesor principal del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que mientras más personas estén vacunadas, será posible ser más liberales y flexibilizar la norma de uso de mascarillas en espacios interiores. José Pernalete, Voz de América, Miami.